¿Alguna vez has sentido la curiosidad de cómo encantar a esa persona que tanto te interesa? En este video, te desvelaré técnicas sorprendentes de psicología avanzada que te permitirán forjar una conexión profunda y perdurable. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal. El lenguaje corporal es un elemento esencial en la percepción que otros tienen de ti y en la huella que dejas en aquellos a tu alrededor. Para cultivar un aura magnética y cautivadora, es crucial que prestes atención a tu postura y gestualidad. Comienza por adoptar una postura abierta y distendida. Evita cruzarte de brazos o piernas, ya que esto puede transmitir una imagen de retraimiento o defensa. En cambio, relaja los hombros y échalos hacia atrás, lo que proyectará confianza y apertura. Otro componente vital de un lenguaje corporal seductor es tu manera de moverte. Desplázate con suavidad y gracia, eludiendo gestos abruptos o ansiosos. Al moverte con serenidad y elegancia, irradiarás autoconfianza y harás que quienes te rodean se sientan a gusto en tu presencia. La orientación de tu cuerpo también juega un papel importante. Al interactuar con alguien, dirige tu torso hacia esa persona en lugar de apartarlo, demostrando así interés y consideración, lo cual puede intensificar la conexión entre ambos. Los gestos que acompañan tus palabras deben ser espontáneos y acordes al diálogo. Evita gesticular exageradamente o de manera artificial, ya que podría resultar distractor o incómodo. El contacto visual es una herramienta poderosa en la comunicación interpersonal y clave para establecer un vínculo significativo. Mantener la mirada de forma equilibrada te hará parecer más seguro y atento, además de mostrar empatía hacia tu interlocutor. Es importante considerar la duración del contacto visual. Una mirada demasiado fugaz puede parecer desinterés, mientras que una demasiado prolongada puede ser incómoda o intimidante. Lo ideal es sostener la mirada unos segundos y luego desviarla brevemente para mantener un ambiente relajado. La calidad de tu mirada es igualmente crucial. No basta con mirar a los ojos, sino hacerlo de forma cálida y sincera. Expresa apertura y cordialidad con tus expresiones faciales, como una sonrisa suave o un gesto amable con los ojos, lo que puede hacer que el contacto visual se sienta más orgánico y menos invasivo. Es crucial reconocer que las normas de contacto visual pueden diferir entre culturas. Asegúrate de estar informado sobre las costumbres locales cuando interactúas con personas de distintos orígenes. En algunos contextos, una mirada directa puede interpretarse como confrontación o falta de respeto, mientras que en otros puede ser un signo de honestidad y atención. Utiliza el contacto visual estratégicamente para generar momentos de conexión especial. Por ejemplo, durante una conversación, busca instantes clave para mirar a los ojos de tu interlocutor mientras haces una declaración significativa o compartes una experiencia personal. Esto puede enfatizar la relevancia de tus palabras y reforzar el vínculo con la otra persona. La sonrisa es una herramienta increíblemente poderosa para conectar con los demás y dejar una impresión positiva. Una sonrisa encantadora puede transmitir amabilidad, confianza y apertura, transformando instantáneamente el tono de una conversación o encuentro. La autenticidad es esencial para una sonrisa cautivadora. Las sonrisas forzadas o falsas pueden ser obvias y en lugar de atraer, pueden crear distancia o desconfianza. Para sonreír sinceramente, concéntrate en un recuerdo o pensamiento feliz que te haga sentir gozo y deja que esa emoción se refleje en tu expresión. Una sonrisa genuina no solo involucra los labios sino también los ojos. Tus ojos brillarán y tus mejillas se elevarán, otorgando a tu sonrisa una apariencia más natural y amigable. Esta combinación de labios y ojos es lo que realmente hace que una sonrisa sea irresistible. Puedes emplear la sonrisa estratégicamente en diversas situaciones para mejorar tus interacciones. Por ejemplo, al conocer a alguien por primera vez, una sonrisa cálida puede romper el hielo y fomentar un ambiente acogedor. Durante una conversación, sonreír en respuesta a los comentarios de la otra persona demuestra que estás escuchando y valoras su contribución. Además, una sonrisa puede ser un indicador de autoconfianza. Al sonreír, proyectas una imagen de seguridad y comodidad, lo que puede tranquilizar a los demás. Esto es particularmente valioso en contextos sociales o profesionales donde necesitas inspirar confianza. Es importante ser consciente de cuando sonríes y asegurarte de que tu sonrisa sea adecuada para el contexto y la situación. Una sonrisa cálida es un gesto universalmente bienvenido en la mayoría de las interacciones sociales. Sin embargo, en momentos de tristeza o preocupación, es más apropiado mostrar empatía con una expresión comprensiva en lugar de una sonrisa. La escucha activa es una habilidad esencial en cualquier interacción social y practicarla con excelencia implica prestar una atención genuina a los demás, más allá de sólo oír las palabras que se dicen. Se trata de comprender, interpretar y responder de manera empática a lo que la otra persona comunica, tanto verbal como no verbalmente. Para ejercer la escucha activa de manera efectiva, enfoca toda tu atención en el hablante, dejando de lado distracciones como el móvil o tus propios pensamientos. Mirar a la persona a los ojos y adoptar una postura abierta y receptiva son señales de que estás completamente presente y comprometido con la conversación. Muestra interés y comprensión a través de señales verbales y no verbales, como asentir con la cabeza, mantener contacto visual y ofrecer comentarios de apoyo como entiendo o claro. Estas señales validan los sentimientos y opiniones del hablante y pueden fortalecer la conexión entre ambos. Una parte crucial de la escucha activa es hacer preguntas de seguimiento y aclaración. Al solicitar más detalles o ejemplos, demuestras tu involucramiento en la conversación y tu deseo de comprender completamente la perspectiva de la otra persona. Estas preguntas también pueden profundizar el tema de conversación y fomentar un diálogo más enriquecedor. Reflejar los sentimientos y emociones del hablante es otra manera de practicar la escucha activa. Al reconocer y validar sus emociones, creas un entorno de confianza y empatía que permite a la persona sentirse entendida y valorada. Por ejemplo, podrías decir, parece que eso fue realmente difícil para ti o parece que estás muy emocionado por esa noticia. Finalmente, es importante saber cuándo intervenir en la conversación y cuándo permitir que la otra persona se exprese libremente. A veces, lo más efectivo es simplemente escuchar sin interrumpir ni juzgar, permitiendo que la persona se desahogue o exprese sus pensamientos y sentimientos por completo. El reflejo de acciones es una técnica sutil que se puede emplear en la comunicación interpersonal para crear una conexión más profunda. Consiste en imitar de manera discreta y natural los movimientos, gestos y comportamientos de la persona con la que estás interactuando, lo que puede aumentar la afinidad y el entendimiento mutuo. El reflejo de acciones, cuando se realiza con destreza, puede fomentar una sensación de armonía y comprensión mutua, fortaleciendo así la relación. Al practicar el reflejo de acciones, es esencial hacerlo de manera suave y progresiva, para no incomodar a la otra persona o dar la impresión de que estás imitando sus movimientos de forma artificial. Comienza por observar detenidamente los gestos y posturas del otro. Presta atención a cómo se mueve, cómo se sienta y cómo gesticula durante la conversación. Una manera de aplicar el reflejo de acciones es asumir una postura parecida a la de tu interlocutor. Por ejemplo, si se inclina hacia adelante al hablar, puedes inclinarte ligeramente también, siempre manteniendo una distancia respetuosa. Este tipo de sincronización postural puede generar una atmósfera de cercanía y entendimiento. Además de la postura, puedes reflejar otros comportamientos como el ritmo de la respiración o el tono de voz. Si la otra persona habla de manera calmada y pausada, intenta ajustar tu ritmo de habla para que sea similar. Del mismo modo, si su tono es suave, modula el tuyo para que sea relajado y armonioso. El reflejo de acciones también puede incluir gestos sutiles como sonrisas, movimientos de cabeza o expresiones faciales. Si tu interlocutor sonríe o asiente mientras habla, puedes responder con un gesto similar para demostrar que estás siguiendo y comprendiendo su mensaje. Estos gestos sincronizados pueden transmitir empatía y comprensión. Es importante recordar que el reflejo de acciones debe ser natural y no exagerado. Si replicases cada movimiento del otro con demasiada precisión, podrías parecer poco auténtico o incluso causar malestar. La clave es ser consciente de los comportamientos que puedes reflejar y hacerlo de manera sutil para establecer una conexión sin dar la impresión de que estás imitando. Los elogios bien expresados son una herramienta valiosa para fortalecer las relaciones y encantar a los demás. Un cumplido sutil y sincero puede crear un ambiente positivo, elevar la autoestima de la otra persona y forjar una conexión más profunda. Sin embargo, es crucial utilizar los elogios con tacto y honestidad para evitar que se perciban como artificiales o insinceros. Los elogios auténticos son esenciales para establecer una conexión genuina. Un halago debe surgir de algo que realmente admires o valores en la otra persona. Al enfocarte en una cualidad o logro específico, demuestras que has prestado atención y aprecias sus atributos únicos. Por ejemplo, en lugar de un elogio genérico como «eres increíble», podrías decir «tu habilidad para resolver problemas de manera creativa me impresiona mucho». El momento de ofrecer un elogio también es crucial. Escoge situaciones donde el halago se sienta apropiado y fluya naturalmente en la conversación. Si alguien comparte un logro o un obstáculo que ha superado, es el momento perfecto para reconocer su esfuerzo y celebrar su éxito. Mantén los elogios breves y precisos. Un halago demasiado largo o complicado puede parecer insincero. Una afirmación corta y directa suele ser más efectiva. Evita exagerar ya que puede restar autenticidad al elogio. Observa cómo reacciona la otra persona. Si se siente incómoda, puedes cambiar de tema o minimizar el halago. Recuerda que los elogios no tienen que centrarse solo en cualidades físicas o habilidades evidentes. También puedes elogiar el esfuerzo, la dedicación, la ética laboral o la perspectiva de alguien. Al reconocer una variedad de cualidades, demuestras un aprecio más profundo y sincero por la persona. El contacto físico, manejado con respeto y consideración, puede ser una forma poderosa de comunicación que fortalece las relaciones interpersonales. Gestos delicados y oportunos pueden transmitir afecto, empatía y cercanía. Sin embargo, es vital respetar los límites personales y culturales para evitar incomodar o invadir el espacio del otro. En entornos formales como reuniones de negocios, se requiere cautela al usar el contacto físico, mientras que en situaciones sociales más relajadas puede ser más aceptable. Observa las señales no verbales y asegúrate de que haya reciprocidad antes de cualquier contacto físico. Un toque en el brazo, hombro o mano puede comunicar empatía o solidaridad. En contextos más íntimos como con amigos o seres queridos, un abrazo breve o un toque en el hombro puede fortalecer los lazos emocionales. Aún así, es importante ser sensible a las preferencias individuales y asegurarse de que la otra persona esté cómoda con el contacto. En relaciones románticas, el contacto físico puede ser una forma de establecer intimidad y confianza. Un gesto tan sencillo como un roce en la mano o un abrazo afectuoso puede cimentar un vínculo más íntimo entre dos personas. En tales momentos, es vital comunicarse con franqueza sobre los límites personales y el nivel de contacto físico que cada uno prefiere. Es crucial respetar los límites del otro, ya que algunas personas pueden sentirse incómodas con el contacto físico por razones culturales, personales o experiencias previas. Siempre presta atención a las señales verbales y no verbales y respeta sus deseos en cuanto al contacto físico. El lenguaje verbal encantador es aquel que utiliza palabras y frases que resultan agradables y seductoras para el oyente. Al hablar de manera encantadora, puedes captar la atención de tu interlocutor, crear un ambiente de confianza y hacer que la conversación sea inolvidable. Aquí tienes algunas técnicas para hablar de manera encantadora y cautivar a los demás. Usa un tono cálido y amigable. El tono de voz es tan importante como las palabras que dices. Hablar de manera cálida puede crear una atmósfera acogedora que invite a la otra persona a participar en la conversación. Utiliza palabras positivas y evocadoras. Elige palabras que transmitan emociones positivas y evoquen imágenes agradables como maravilloso, increíble, espectacular y fascinante. Cuenta historias cautivadoras. Narrar anécdotas con humor, misterio o emoción puede hacer que la conversación sea más entretenida y atractiva. Has cumplidos genuinos. Los elogios auténticos y específicos pueden hacer que la otra persona se sienta valorada y apreciada. Haz preguntas abiertas. Fomenta una conversación más profunda y significativa con preguntas que inviten a compartir pensamientos y experiencias. Muestra empatía y comprensión. Reconocer y validar los sentimientos de la otra persona puede fortalecer la conexión entre ambos. Sea auténtico y genuino. Mantén tu autenticidad mientras adoptas un lenguaje más positivo y atractivo. Usa metáforas y analogías. Comparaciones bien utilizadas pueden ilustrar tus puntos de manera atractiva. Cuida el ritmo y el flujo de la conversación. Un ritmo pausado y equilibrado puede hacer que tus palabras sean más agradables de escuchar. Muestra interés y entusiasmo. Hablar con entusiasmo sobre un tema que te apasiona puede ser contagioso y atraer a la otra persona a la conversación. Para mantener el interés de la otra persona en una conversación, crea intriga y curiosidad de manera sutil pero efectiva. Por ejemplo, puedes dejar preguntas sin responder para que la otra persona desee saber más, anticipar detalles interesantes sin dar demasiada información, introducir elementos sorpresa y hacer preguntas abiertas que inviten a compartir más sobre sí mismos o sobre el tema en discusión. Estas estrategias pueden llevar a conversaciones más profundas y significativas. Las historias personales son una ventana a la intriga, especialmente cuando se cuentan con un toque de misterio, emoción o sorpresa. Mantén tus relatos breves y al grano para capturar la atención y despertar el interés de seguir escuchando. Modula tu voz para añadir suspenso o emoción y permite que los silencios hablen tanto como las palabras. Al describir, deja que la imaginación del oyente complete la escena, creando una imagen más vívida y personal. La anticipación es una herramienta poderosa. Menciona futuros eventos o posibilidades emocionantes sin revelar demasiado. Esto mantiene a la audiencia enganchada, deseosa de descubrir qué sucederá a continuación. Los juegos mentales, como preguntas abiertas, desafíos y acertijos, invitan a la reflexión y al diálogo activo, estimulando el pensamiento crítico y manteniendo la conversación viva y dinámica. Introduce elementos de misterio y sorpresa para mantener a tu interlocutor a la expectativa. Los juegos de palabras y los acertijos verbales pueden ser un entretenimiento ligero que desafía la creatividad y mantiene la chispa de la conversación. Al plantear desafíos o dilemas, fomentas la participación activa y la curiosidad, llevando la conversación a niveles más profundos y significativos. Compartir hechos sorprendentes o datos curiosos puede ser un punto de partida para explorar nuevos temas, mientras que las preguntas hipotéticas abren un mundo de posibilidades e imaginación. Alentar a la otra persona a explicar su razonamiento o a ver una situación desde diferentes ángulos puede enriquecer la conversación y mantener la atención centrada. La confianza en uno mismo se transmite a través de gestos y posturas. Una postura erguida y un contacto visual seguro comunican firmeza y credibilidad. Estos pequeños detalles en la comunicación no verbal pueden tener un gran impacto en cómo te perciben los demás y en la atmósfera general de la conversación. En la danza de la comunicación, el equilibrio es un paso esencial. Una mirada sostenida, pero no fija, puede transmitir confianza sin cruzar la línea hacia la incomodidad. Los gestos con las manos son como el adorno en la conversación. Realzan las palabras y aportan convicción, siempre que se mantengan naturales y no se conviertan en una distracción nerviosa. Una sonrisa genuina es el puente hacia la accesibilidad y la confianza, invitando a los demás a ver en ti una persona segura y abierta. El espacio personal es el escenario donde cada uno se mueve. Respetarlo es respetar el guión no escrito de la comodidad interpersonal. Asentir con la cabeza o inclinarse ligeramente no son solo gestos, son signos de interés y atención, pequeñas señales que comunican una seguridad silenciosa en la interacción. Una voz clara y tranquila es el tono de fondo de la confianza, mientras que el control de la respiración es el ritmo que mantiene la calma y la compostura, incluso cuando el telón de la ansiedad amenaza con caer. Los gestos de apertura, como las manos relajadas a los costados o descansando sobre la mesa, son la invitación visual a un diálogo seguro y abierto. El movimiento corporal debe ser como una melodía fluida, sin sobresaltos ni temblores, comunicando una seguridad que se siente y se ve. Y en el silencio, en esas pausas estratégicas, se encuentra la oportunidad para que el misterio y la anticipación florezcan, permitiendo que la conversación respire y se expanda en nuevas direcciones. Las pausas son el compás que invita a la reflexión, a la participación y al énfasis, dando a cada palabra su momento para brillar. Son el espacio donde la curiosidad puede echar raíces y donde la empatía se manifiesta en su forma más pura, permitiendo que el misterio se asiente y la conversación continúe, siempre en un equilibrio perfecto entre revelar y retener. Ajustarse a los intereses de tu interlocutor, mostrando una personalidad camaleónica, puede ser una estrategia efectiva para establecer una conexión más profunda y significativa en una conversación. Al mostrar interés genuino en los temas que apasionan a tu interlocutor y adaptar tu enfoque de comunicación a sus preferencias, puedes hacer que la otra persona se sienta valorada y comprendida. Escuchar activamente es fundamental para comprender los intereses de la otra persona. Presta atención a lo que dice y cómo lo dice, toma nota de los temas que le emocionan o preocupan, así como de cualquier detalle personal que pueda mencionar. Una vez que hayas identificado los intereses de tu interlocutor, formula preguntas relacionadas con esos temas. Preguntar sobre sus experiencias, opiniones o conocimientos en un área específica muestra que te importa lo que le apasiona. Si tienes experiencias o conocimientos relacionados con los intereses de la otra persona, compártelos. Esto puede enriquecer la conversación y crear una conexión más profunda. Asegúrate de hacerlo de forma equilibrada, permitiendo que la otra persona también comparta sus pensamientos. Adapta tu lenguaje y estilo de comunicación a las preferencias de la otra persona. Por ejemplo, si tu interlocutor es más informal, ajusta tu tono para que la conversación sea más relajada. Si prefiere un lenguaje más técnico o formal, respétalo y adecúe a tu estilo en consecuencia. Muestra entusiasmo genuino al hablar sobre los intereses de la otra persona. Esto puede hacer que tu interlocutor se sienta más cómodo compartiendo sus pasiones contigo y puede fomentar una conversación más animada. Ser flexible implica ser capaz de cambiar de tema o enfoque según los intereses de la otra persona. Si percibes que está perdiendo interés en un tema, redirige la conversación hacia algo que le apasione más. Busca puntos en común entre tus intereses y los de la otra persona. Esto puede ayudar a mantener una conversación equilibrada y a establecer una conexión más sólida. Aunque es importante adaptarse a los intereses de la otra persona, también es fundamental respetar las diferencias de opinión o preferencia. No tienes que estar de acuerdo en todo, pero mostrar respeto por las ideas de tu interlocutor puede fortalecer la relación. Si tu interlocutor menciona un interés particular, puedes ofrecer recursos o recomendaciones relacionados con ese tema, por ejemplo, libros, películas, podcast u otros contenidos que le puedan interesar. Mantén la autenticidad aunque te adaptes a los intereses de la otra persona. No fijas interés en algo que no te importa en absoluto, en cambio, trata de encontrar aspectos genuinamente interesantes o relacionables en los temas que le apasionan. Ofrecer cumplidos inesperados y originales puede ser una forma poderosa de generar una conexión positiva con la otra persona y hacer que se sienta valorada y apreciada. Presta atención a los detalles de la otra persona, como su forma de vestir, su estilo, sus pasatiempos o sus habilidades. Al notar aspectos específicos que a menudo pasan desapercibidos, puedes ofrecer cumplidos más originales y personalizados. En lugar de ofrecer cumplidos genéricos, enfócate en cualidades únicas de la otra persona, por ejemplo, su capacidad para resolver problemas de manera creativa o su habilidad para hacer reír a los demás. Reconoce logros recientes, ya sea grande o pequeño, reconoce su esfuerzo y éxito con un elogio. Esto demuestra que estás al tanto de su vida y que valoras sus logros. Además de los logros, también es importante reconocer el esfuerzo y la dedicación que la otra persona pone en sus proyectos o actividades. Un cumplido como admiro tu perseverancia o es impresionante cuánto esfuerzo pones en esto, puede ser muy significativo. Sorprende con cumplidos sobre aspectos internos. Los cumplidos sobre la apariencia son comunes, pero elogiar aspectos internos de la otra persona, como su empatía, su integridad o su capacidad de escuchar, puede ser más impactante y memorable. Sé sincero y auténtico en tus elogios. Los cumplidos inesperados deben ser genuinos y sinceros. Un elogio auténtico resuena con honestidad, mientras que uno falso puede sonar forzado. Asegúrate de que tus cumplidos provengan de una apreciación real. Sorprende con un cumplido en un momento inesperado, como en medio de una conversación o después de que la otra persona haya compartido una experiencia, para mostrar que valora su perspectiva única. Usa un lenguaje descriptivo. Los cumplidos detallados son más impactantes que los vagos. En lugar de un simple eres talentoso, especifica qué talento ves y cómo se ha manifestado. Ofrece cumplidos de manera equilibrada y oportuna, sin abrumar ni dejar pasar demasiado tiempo sin reconocer las cualidades de la otra persona. La independencia personal es clave para relaciones saludables y equilibradas. Desarrolla tus propios intereses y pasatiempos para enriquecer tu vida y mantener un sentido de propósito. Establece límites saludables, fomenta la autorreflexión y establece metas personales que te motiven y desafíen. Cultiva una red social diversa y fomenta la autodeterminación, tomando decisiones por ti mismo y asumiendo la responsabilidad de tus elecciones. Aprende nuevas habilidades y adquiere conocimientos para aumentar tu confianza y opciones. Acepta y abraza tus diferencias, sea asertivo en tus opiniones y necesidades y celebra tus logros y éxitos. Dejar espacio para el misterio en una conversación puede mantener el interés y fomentar la curiosidad. Introduce giros inesperados en tus historias, utiliza pausas estratégicas y ofrece fragmentos de información que despierten la curiosidad. Plantea preguntas intrigantes y mantén un aire de misterio en tu forma de hablar y actuar. Habla sobre temas poco comunes y haz referencias a eventos futuros sin dar demasiados detalles. Usa un lenguaje evocador e invita a la otra persona a adivinar, haciendo la conversación más interactiva y divertida. Al mantener un aire de intriga, despiertas la curiosidad y fomentas una conexión más profunda. Les envío un gran saludo a mis suscriptores que comentaron el juego que hicimos en el video pasado llamado, Las mujeres me ignoran. ¿Qué hago ahora? Estos son Jonathan Astudillo, Alejandro Dos Apellidos, Gilbert Chirinos, Amenaza MMA, Fabrizio Lepretti. Muchas gracias a ustedes por participar y ver cada uno de mis videos. En el próximo video saludaré a mis suscriptores que den like y que tengan la mayor cantidad de comentarios en este video. Y si tú eres parte de ese gran porcentaje de personas a los cuales las mujeres los ignora, no puedes perderte este video para que sepas qué hacer. No te olvides suscribirte y dar like para más consejos que mejorarán tus habilidades sociales.